Estamos en la ciudad de Curicó, en un día de invierno, lleno de contaminación y polución. Necesitamos pasar de la queja a la acción concreta. Te invitamos a ser parte del cambio. Únete a nosotros para que tengamos una mejor ciudad para todos y para todas. Curicó 2043 es una organización ciudadana que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la ciudad. Somos independientes y sin fines de lucro. Participa con nosotros en la construcción de la ciudad que queremos. Si eres parte de una organización social o te interesa el desarrollo de Curicó, eres bienvenido a trabajar con nosotros.